¡Viene de pie de cuesta del credero Dos Ángeles y monta Emerson Andrés! ¡Viene de pie de cuesta del credero Dos Ángeles y monta Emerson Andrés! Con el número 3 presenta su prueba individual, Gianluca de San Pablo, con registro certificado de cabalgar de la ciudad de Cartagena. Zaino su color, tiene 80 meses de edad. Es hijo de Aarón, en Nikita de San Pablo, favorito de Palo Santo, su abuelo materno. Es creado por Alfonso Pueyo, propiedad de Omar Yesid Durán. ¡Viene de el credero Dos Ángeles! En pie de cuesta del departamento de Santander y monta, Edinson Andrés Agudelo, Gianluca de San Pablo, con el número 3. ¡Veál es el resultado del reto! ¡Veál es el resultado del reto! ¡Veál es el resultado del reto! ¡Viva la Sábanca de la Ciencias! ¡Viva la Sábanca! ¡Viva la Sábanca! Y ya en Lujas de San Pablo con el número 3. Con el número 1 de esquina de la UCC, muchas gracias, han estado en esta posición esquina en alojamiento. Y también las señoritas, nos están acompañando como madrinas, ¿oyó? Ahí están los 8 caballos, número 1, retador de las Mercedes. Voltaje de Atenea, Gianluca de San Pablo, Tentación del Diamante, Marías J.D. Glorioso de Venecia, Máximo de Los Pinos, Salomón de 3A y Maracanazo segundo de Don Matías. Así que tal, que tal si ofrecemos el fuerte, pero fuerte aplauso, que se escuche el aplauso de todos ustedes. 感 VMica, Zino,джino, que se escuche el aplauso de todos ustedes. ¡Gracias! 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 Número 7 Salomón de 3A ¡Gracias! 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 No importa el orden, uno detrás del otro. Son los caballos muy representativos. Muy representativos, primero que todo, en el andar. Y segundo, en su conformación anatómica y fenotípica. Son los caballos que hacen la cadencia, que hacen el ritmo, que hacen la armonía. ¿Dónde estuvo la diferencia? A la hora de escucharlos en la tabla. Hay un caballo con mayor firmeza, que le pega con mayor fortaleza. Con sus cabos posteriores y anteriores. A la hora de galopar, si son tan amables los dos caballos. Galopen los caballos, vean la facilidad que tienen los dos caballos. Hay un caballo que siempre tiene más la tendencia de remeter los posteriores a su vientre. Es el caballo número siete, va a ser el gran campeonato. Y el caballo número tres, es el campeón reservado. Muchas gracias, señor juez, ahí está. El bendecido de la caprichosa de JJ, en Castañuela de Santa Clara. Golpe de Santa Clara, su abuelo materno. Propiedad de Iperagro, ganadero Sass, en las Marías J.D. Que monta el primer finalista. Gran campeón reservado. Edinson, gran campeón reservado, vamos. Ahí está. Con el número tres, gran campeón reservado, Gianluca de San Pablo. Es el hijo de Aarón, en Niquita de San Pablo. Favorito de Palo Santo, su abuelo materno. Propiedad de Omar Yacid, Durán Barcas, en Dos Ángeles. De pie de cuesta monta, Edinson Andrés Agudelo. Galope Colombianos, Florida Blanca, ciudad dulce de Colombia. Año dos mil veinticuatro. El gran campeón, Salomón de 3A. El hijo de Desafío de Lomitas, en Mandala de 3A. Encanto, su abuelo materno. Propiedad de T-P Group.